Bueno pues la cancilla por nombre, hola mi amor, suena más o menos algo así, rásquenle mi compañía y bien Hola mi amor, como te va, aquí te traigo estas flores tan bellas Porque mire tus ojos dentro de ellas, en una tarde llena de amor Y escucha bien lo que diré, que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos, que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida, y que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va Y ahí te va chiquitita, y puro look exclusivo Hola mi amor, como te va, aquí te traigo estas flores tan bellas Porque mire tus ojos dentro de ellas, en una tarde llena de amor Y escucha bien lo que diré, que yo te traigo dentro de mi pecho Yo no quisiera que estuvieras lejos, que siempre estés juntito a mí Porque tú sabes que eres tú mi vida, y que también eres mi consentida Hola mi amor, como te va Ahí quedó